Allah Azur es un cristiano de Siria que trabaja como voluntario en un comedor social en su iglesia. Este carpintero de 37 años prepara o ayuda a preparar la comida para 150 personas y después la reparte en su humilde moto. Hoy quiero contarte su historia, pero como siempre quiero recordarte primero que nada que es muy importante que le des me gusta a este vídeo y lo compartas en tus redes sociales. De esta manera estarás ayudando a cristianos como Allah Azur a poder seguir adelante con su fe en las circunstancias más duras. Allah y su familia también dependieron durante algún tiempo de este comedor social ya que ellos mismos fueron desplazados por causa de la guerra de su ciudad de Homs. Esta familia tuvo que marcharse de allí literalmente con lo puesto sin poder coger nada más. Atravesaron la ciudad a pie donde finalmente pudieron conseguir un coche que los sacó de aquel lugar. Para Allah aquello fue una experiencia terrible, no solo por la guerra en sí, que también, sino por el hecho de ver como todo lo que tenía lo tuvo que dejar. Tuvo que dejar su ciudad que tanto amaba, su casa e incluso su trabajo. Él tenía una carpintería que compartía con sus hermanos y todo iba bien hasta aquel fatídico día en el que sintió como su futuro se le escapaba de las manos. En Homs ya no le quedaba nada, todo había desaparecido. Los comercios, las casas, los almacenes, todo había sido quemado. Incluso un vecino le había dicho que el techo de su casa se había derribado sobre la misma y había quedado completamente inhabitable. Así que ahora tenían que comenzar de cero. Pero, ¿cómo consigues alimento o incluso algo que beber cuando has huido de tu casa nada más con lo puesto? Gracias a los comedores sociales, poco a poco esta familia consiguió salir adelante. Y gracias a tu ayuda, los colaboradores de Puertas Abiertas pudieron ofrecer a Allah y a su familia la posibilidad de tener un microcrédito, con el cual han podido abrir otra vez algo relacionado con su oficio, un pequeño aserradero. Ahora este hombre tiene su propio negocio, que le genera ingresos tanto a él como a sus dos hermanos con los que finalmente ha podido volver a trabajar. No sabemos lo que le deparará el futuro. El futuro ahora mismo en Siria es incierto para todos. Lo que sí que podemos decir con toda seguridad es que en este caso concreto, tu ayuda y tu oración han marcado la diferencia para esta familia. Gracias por ver el video.